Padres de familia de la escuela primaria presidente alemán ubicada en la calle 20 de noviembre esquina con arista denunciaron fraude por 70 mil pesos. El comité de padres de familia acusó directamente como responsable del fraude a la señora Lisset Adriana Flores Aguilar, quien ocupaba el cargo de tesorera. Desde un principio que ella recibió vienen los retiros de mil pesos, de dos mil pesos, de diez mil pesos, de siete mil pesos. Entonces quiere decir que la señora ya sabía que venía, por eso es que desde un principio nos volvió todo el dinero. Entonces nosotros ya la enfrentamos y ella no dice en qué lo gastó, ella dice que no sabe. Se supone que es una cuenta mancomunada. Nosotros fuimos al banco y yo peleé con la señorita del banco porque le dije, si es cuenta mancomunada debe de salir el señor y la tesorera. Y no sale en el papel del señor, no sale, sale en ambas las personas. Se abre nueva cuenta el 27 de septiembre cuando recibimos el cargo. Acudió la señora tesorera, el señor y parte del comité. Entonces ahí dijeron que era mancomunada, le dieron tarjeta al señor. Pero ahora que el primo dice que nada más es una tarjeta autorizada, vamos a levantar la denuncia. ¿A partir de cuándo? Pues a partir de hoy. El director de la institución, David Márquez, afirmó que desde que tomó posesión de su cargo como director, notó irregularidades en el manejo de la cuenta, ya que la tesorera podía hacer retiros sin la firma y autorización de los demás integrantes del comité. Yo llevo escasamente un mes de haber arribado a la institución como responsable, sustituyendo el maestro de teléfono. Y desde que yo llegué ya estaba integrado el comité. Entonces a mí me correspondió solamente continuar los trabajos con ellos. Sin embargo, desde que yo llegué me percaté que el dinero de la tesorería estaba en el barco azteca a nombre solamente de una persona. Y aunque aparentemente era una cuestión mancomunada, pues finalmente los retiros los podía hacer solamente la tesorera sin la firma o sin la autorización de la otra persona. Denunció además que con ese dinero se harían mejoras a la institución, así como la celebración de festividades próximas, mismas que por el momento se encuentran suspendidas. Aclaró que el suceso no afectará a la hija de la señora Lisset Adriana Flores, estudiante del quinto grado. Tiene una niña en quinto grado. No me acuerdo el grupo, pero está en quinto. Solamente es una. Pero mire, en esa situación yo principalmente le pedí a la asamblea y se lo voy a pedir a mis compañeros y en especial a la maestra para que se tenga el cuidado de que en realidad esta situación es solamente de la madre y la mamá. Nada tiene que ver, no tiene que ver ninguna consecuencia ni nada con la niña porque al final de cuentas ella es inocente y ya nada tiene que ver en esta situación. Hubo algunos comentarios de que se podría hacer esto, le dijeron que con la niña no tenemos ningún problema, ella nada tiene que ver aquí, esto es cuestión de adultos. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.